¡Uy! ¡Ah! Pues vengo a platicarles de la película Alien Covenant. Y bueno, este es el nuevo episodio de la franquicia de Alien, obviamente, que se desarrolla unos 10 años después de los sucesos ocurridos en Prometeo. Y se nos cuenta la historia de una tripulación de una nave espacial, la Covenant, ahí el título, donde, pues bueno, es una misión colonizadora que obviamente les saldrá mal de conocería una película de Alien si pasara de otro modo. Y aún con las películas de la serie de calidad más cuestionable, la gente sigue teniendo expectativas muy altas pese a las constantes decepciones, no olvidemos lo que pasó con Prometeo. Un caso similar al de la franquicia de Terminator, con la cual Alien comparte muchas similitudes. Ambas tienen dos obras maestras en sus primeras dos cintas. En las primeras hay un robot malo y en la segunda uno buena onda. Ambas tuvieron entregas dirigidas por James Cameron antes de que hiciera cine para crédulos como Titanic o Avatar. También tenían protagonistas femeninas bien desarrolladas y muy rudas, por cierto, no como las de las adaptaciones de jóvenes adultos de moda en estos días, que son más bien egoístas y caprichosas. También las películas comparten un subtexto interesante sobre cómo la humanidad fue la artífice de su propia hecatombe, ya que, cegados por su ambición desmedida, sus creaciones y descubrimientos más prominentes se volvieron las herramientas de su propia destrucción. Y también las dos series de películas empezaron a flaquear en calidad de creatividad a partir de sus terceras entregas, y realmente nunca se han recuperado desde entonces. Tómenlo en cuenta con Alien Covenant, ya que al ser una cinta tan autorreferencial en su estructura narrativa, además de no superar a los trabajos originales, los fans de la saga puede que les resulte en extremo predecible. Donde, al igual que prometeo, aún si cuentan una historia ligeramente distinta, de nada sirve si no abandonan los lugares comunes de la saga a repetir los momentos de horror que, después de tantas reiteraciones, ya no tienen el mismo impacto. Y lo malo es que, aún si la película me resulta predecible, podría decir, bueno, al menos me divertí. Y eso es parcialmente cierto. La primera mitad es lenta, pero establece bien la atmósfera, yo por lo menos no me aburrí, y hay buen trabajo de diseño. Lo malo es que, al ocurrir toda la acción en la segunda mitad, es cuando te das cuenta que, al igual que en las de Terminator, los avances echaron a perder mucho el suspenso porque lo que veíamos en ellos era prácticamente el final. Con la curiosa excepción de un pequeño prólogo subido al internet a manera de avance, pero que en la película omitieron por completo. Dejaré el link en la descripción de este video por si tienen curiosidad. Y, como siempre, aquí viene la advertencia de spoiler. Y esto sí me irritó, pero tenía que decirlo. Ya les advertí. La cosa es que el final, como es costumbre, queda abierto, y no es parcialmente concluyente, la anécdota termina, pero como que, pues, un giro predecible por ahí lo revelan al final. Y, bueno, está bien, digo, sé que en las películas de Alien, pues, en ninguna de ellas visitan más de un planeta por película, pero tanto en Alien como en Terminator, en sus dos primeras películas, funcionaban bien incluso aisladas de sus respectivas secuelas, que, de hecho, podría decirse que fueron mejores, y también podrían disfrutarse por sí mismas, además de no recurrir a estos finales ambiguos, que, este, son de muy mal gusto cuando tienes que esperar años por la segunda parte. Y estos no son hechos por amor al arte, sino por amor al dinero. Y como amenaza prematura, nos vemos para la secuela. Y, bueno, más bien secuelas. Lo digo en plural porque Ridley Scott ya amenazó con hacer una media docena de cintas de Aliens, y esta le iba bien en taquilla. Pero, curiosamente, dándole cuello a la única que se veía interesante antes de que esta se estrenara, que era una continuación directa de la segunda, que suponía el regreso de Sigourney Weaver a la serie, y sería dirigida por Neil Blomkamp, el mismo de Sector 9, Belicio Michapi. Él es un buen director, que tiene la mala suerte de que le cancelen películas, aunque sin la cancelación de su película de Halo, tal vez no tendríamos Sector 9, una cosa por otra. Pero me estoy desviando. Volviendo a Alien, lo triste es que era una buena serie al principio, y con todo que esta tiene buena labor de música, diseño, actuaciones, y efectos especiales, no todos convencen, pero no están tan mal, de alguna forma no han logrado tener una progresión natural en la modernización de la serie para mantenerla fresca sin olvidar lo que la hacía especial. Suena difícil, pero hay quien ha logrado dicho milagro, como George Miller con Mad Max, donde le atinúa todos los aspectos, e incluso algunos que no necesitábamos, como el que tenía la guitarra esa de fuego, o incluso la protagonista femenina decente, cosa rara en el cine contemporáneo de acción, lo cual es triste. Y bueno, sé que le tomó 30 años, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Ahora que si de milagro ustedes no son fan de Alien, o no vieron los avances, puede que incluso se la pasen mejor de lo que yo me pasé, porque al menos será como más de sorpresa en teoría. Y les digo, la película como tal no está tan mala. Para dominguear está bien, pero no esperen algo del nivel de las primeras entregas. Pero como sea, esto fue el video de hoy, no olviden dejar su comentario, si vieron la película me gustaría saber qué les parece a ustedes. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.